Se vino el verano, se viene el calorcito y sinceramente, por supuesto, es normal que aumente la probabilidad de que se generen enfermedades de transmisión alimentaria, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros como consumidores tenemos a nuestro alcance, vamos a dar algunas recomendaciones que poniéndolas en práctica podemos reducir este riesgo realmente. A la hora de ir a un comercio, por ejemplo en un supermercado, recordemos siempre que como vamos a adquirir alimentos de distinto origen, con distinto modo de conservación, organicemos el recorrido dentro del supermercado, una tarea muy sencilla, simplemente seleccionamos los alimentos que nos llevan refrigeración, los productos de limpieza, los artículos de perfumería y finalmente pasamos por la góndola de frío para seleccionar este tipo de productos. Cada vez que compremos un alimento recordemos verificar la fecha de vencimiento, el estado del envase, que las latas no estén abolladas, no estén hinchadas, no estén oxidadas y también tenemos que tener en cuenta el transporte de esa mercadería. Es importante reducir el tiempo desde que hacemos la compra hasta que llega al hogar. Una vez que llegamos al hogar lo primero que hacemos es almacenar el refrigerado. Siempre hacemos mucho hincapié en el orden y la higiene, sobre todo del equipo. Bien, si tenemos una heladera todos los alimentos deben estar cubiertos con papel film, con una bolsita de uso primario, adentro de un tupper no hay problema y el orden. Los alimentos listos para el consumo siempre se ubican en la parte superior de la heladera, mientras que los alimentos crudos van en la parte inferior. También es importante en esta época del año con las altas temperaturas no sobrecargar mucho los equipos para que todos los alimentos se conserven a las temperaturas correspondientes. Así como hacemos referencia a la higiene de la heladera y de los freezers, también a la hora de preparar alimentos es fundamental que mantengamos el orden y la higiene de las instalaciones, de la cocina en todo momento para evitar la contaminación cruzada. Por otra parte, también es importante que si vamos a preparar alimentos y partimos de un alimento que está congelado, hagamos el proceso de descongelación correcto. Nunca, nunca, nunca se debe descongelar un alimento a temperatura ambiente. Bien, el procedimiento correcto es del freezer, pasa a la heladera de un día para el otro, bien, y si por esas casualidades me decís, Eli, no tengo tiempo realmente de descongelarlo con tanta anticipación, me olvidé, necesito consumirlo ya. La forma correcta es, descongelo en el microondas y pasa a cocción directa. Bien, también podríamos decir que es importante en esta época donde consumimos más frutas y verduras por la hidratación y demás, como no tienen una cocción, porque generalmente preparamos una ensaladita, nos llevamos una manzana al trabajo y demás, que hagamos un proceso de limpieza y desinfección de esa mercadería cruda, bien, es fundamental. Y como última recomendación podríamos decir que si preparamos alimentos en casa y no los vamos a consumir inmediatamente, que los conservemos siempre dentro de las temperaturas de seguridad. Los alimentos se deben mantener o bien calientes o bien fríos. Bien, Eli, en este caso, que es algo importante, ¿en cuánto tiempo aproximadamente un alimento pierde la cadena de frío? Bien, un alimento empieza a ser de riesgo cuando se corta la cadena de frío por más de dos horas, bien. Tenemos un periodo no mayor a esas dos horas para que desde la góndola hasta nuestra casa el alimento permanezca a temperatura ambiente. Bien, respecto a la fecha de vencimiento, también es algo que genera controversia. Hay personas que dicen, bueno, hay un tiempo considerable después de la fecha de vencimiento para poder consumirlo y que no te va a afectar. Y otros que dicen, no, desde el momento en que se vence el producto de la fecha que está puesto en el envase, ya no se puede consumir. Como para aclarar un poco esta situación, ¿qué sería lo recomendable para que la gente sepa? En realidad, un producto está vencido cuando se pasa la fecha que se indica en el envase. Después de esa fecha el alimento no está apto para el consumo. Bien, y la mayoría de la gente dice, bueno, sí, lo consumo total no pasa nada. Pero vos como comerciante le tenés que vender a la persona, al cliente, algo que si bien a lo mejor no le haga mal, tenga una reducción en el valor nutricional o tenga alguna modificación en alguna característica organoléptica que a lo mejor no afecta directamente a la salud. Pero yo como consumidor quiero, ya que voy a abonar por ese producto, voy a pagar, quiero algo que cuente con todas las características que estén declaradas en el rótulo. Recuerden siempre que cuando compren un alimento leer la rotulación, que los alimentos tengan la rotulación completa, porque ahí nos dice cuándo se vence, qué ingredientes tiene, si tiene algún ingrediente que es susceptible para alguna parte de la población, por ejemplo los celíacos. Bien, entonces la rotulación es lo que le brinda a la persona toda la información sobre ese producto. Entonces, exijamos además que los productos tengan las rotulaciones completas.